Espera un momento, porque la historia no comienza aquí. 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 y no sé si me hagas gracias, un banquirito un solita lo pasaremos otro ah ya es que el pello se lo puedes poner aquí el pello te lo pones para acá si, pero es que... se lo pegue si, pero es que se agarraron la situación es que tiene que ser esta es la situación la situación que es la situación muy interesante la situación Buenas tardes, son mis niños, vamos a tener el placer de disfrutar del concierto de la vida. Espero que lo disfruten de este espectáculo que vamos a tener en la tarde de hoy y que lo disfruten. Me sé que lo vamos a disfrutar mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que yo sé que ella estaba esperando este momento y le quiero dar gracias por todo su apoyo, su cariño, por haberme tomado desde chiquitica y ayudaron a formarme hasta este momento. ¡C säначAU! Rest bastard Sil khoajada ¡ye! 100 006 007 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 Durmastas sorts de este momento! Sigo sin creerme lo que pasó ayer Y no me refiero a que salió todo bien A los aplausos, a que ya estoy graduado Los cientos de felicitaciones Eso también fue increíble, la verdad Pero lo más emocionante de todo Fue que sentí a Jesús Tan, pero tan cerquita Sé que este día era uno de sus sueños para mí Y mira que soñé con mi graduación Y todos los que me conocen de cerquita Saben de lo que hablo Desde pequeñita visualizando ese momento Pensándolo de mil maneras Soñándolo, ideándolo Grandioso, en un teatro con cientos de personas Tocando con la orquesta Y me frustré un poco la verdad cuando llegó la pandemia Cuando vi que todo se iba abajo Que quizás haría un examen estatal rápido O ni siquiera tendría graduación Pero Dios una vez más Me mostró que sus planes Siempre, siempre Son mucho más grandes De lo que podemos imaginar Porque el concepto de grandeza del ser humano No es el mismo que el de Dios Mientras que el ser humano Ve la grandeza en las grandes cosas Valga la redundancia Dios no Dios ve grandeza En esas pequeñitas cosas En esos detalles Donde Él puede hacer su obra Más grande Lo que pasó ayer fue mucho Pero mucho más de lo que imaginaba Dios se hizo presente Dios se hizo presente Increíblemente en la primera fila del teatro Siempre hubo un asiento aparentemente vacío Digo aparentemente porque sé que mi Jesús estaba ahí Y sé que en ese lugar había muchos Y sé que en ese lugar había muchos, muchos más de los que podían ver con nuestros ojos Sentí el cielo acompañándome en uno de los momentos más importantes de mi vida Gracias papá Gracias papá Porque sé que todo lo que pasó a través de estos años fue cuidadosamente planeado por ti Gracias por nunca soltarme Por mimarme de una forma especial Pero también muy tierna Porque tuve altos y bajos Pero mi tu mano guiándome Tu poder Manifestándose Tu gracia Sosteniendo Por eso este concierto Este día Y mi vida entera Es para ti Y si llegaste hasta este punto del video Quiero recordarte Que no hay sueño Por más pequeño que sea Que escape de la mirada de aquel Que dio su vida para salvarte Aunque hoy las cosas no vayan como esperas Aunque parezca que Dios está lejos Y que se olvidó de ti Confía Continúa caminando Continúa luchando Y continúa creyendo en aquel Que no guía jamás a sus hijos Por otro sendero Que el que ellos mismos Se escogerían Si pudiesen ver El fin desde el principio